Muy buenas noches. La situación de la compañía Viva Air fue motivo de una cumbre hoy en Palacio con el presidente de la República. Allí estuvieron el presidente, el ministro de transporte, el doctor Reyes, el director de Aerocivil, el doctor Sergio París, entre otros. El doctor París es nuestro invitado de esta noche. A ver, director querido, ¿cuáles fueron las conclusiones importantes de la cumbre hoy en Palacio? Chamín, buenas noches y gracias por la invitación. Primera conclusión. El presidente Petro nos instruyó a nosotros que continuáramos en el proceso de proteger al consumidor, el mercado y al usuario. Desde el punto de vista del proceso que se adelanta por solicitud de integración, nos pidió a todos la importancia de que actuemos como gobierno nacional para resolver la situación que hoy se presenta de crisis en el sector. Y a cada uno recibió una instrucción particular. Usted lo ha comentado, superintendencia de transporte ha abierto una investigación administrativa. La superintendencia de industria y comercio debe continuar con su programa de asistencia en los aeropuertos de tal manera que puedan recibir las demandas de los afectados. Y yo diría, de alguna forma, llegar a un SIC-ATON de manera de que todos esos procesos de demanda en su función jurisdiccional se puedan cumplir. Estuvo también el ministro de Comercio, quien participó activamente en la busca de alternativas en esta situación. Y estuvo también el ministro de Transporte, quien ha considerado o deberá considerar o deberá reflexionar el ministerio sobre la posibilidad que le da la Constitución y la Ley 1340, en su artículo 32, de intervenir en el mercado. Por fallas en la competencia. Por fallas en la competencia y por la situación actual de este que es un servicio público esencial. La Corte Constitucional ya ha ratificado varias veces que es un servicio público esencial. Entonces, es como si de alguna manera en el país escaseara el agua o si de alguna manera en el país las represas estuvieran en un nivel muy bajo para producir energía. Y esa es la facultad que a todos los ministros, de alguna manera, le da la Constitución y le da la ley. Pero entonces, director, ¿la crisis en vez de arreglarse se agudizó? Bueno, digamos que para los pasajeros estamos en una situación que continúa. Y eso es lo que nosotros... Una situación de crisis. De crisis que continúa. Y nosotros tenemos y estamos haciendo todo lo posible por remediarla desde el esfuerzo del gobierno como autoridad completa. Frente a la compañía, en lo que compete a la entidad a la que represento, a la salud civil, la instrucción es seguir con el proceso que llevamos de solicitud de integración. El día de hoy debieron haber radicado unas alternativas que permitan concluir que con esas alternativas no se afecta ni el mercado ni la competencia. Si eso sucedió el día de hoy, será inmediatamente compartido con los demás intervinientes para comentarios y posterior de recibirlos iremos a una decisión final. Eso podría ser próximamente en la medida de que esas ofertas, esas alternativas, beneficien la competencia, el acceso al aeropuerto El Dorado y de alguna manera mantengan ciertos beneficios hacia los usuarios, que es de lo que estamos hoy conversando. Pero mire, doctor París, yo digo que la crisis en vez de arreglarse se agravó. ¿Por qué? Porque hoy quedó claro, hoy, que su antecesor, el doctor Francisco Espina, ya había negado la autorización de integración. Bajo este gobierno ya la había negado antes que usted estuviera en el cargo. Pero no por problemas de forma, sino de fondo. Es decir, hablando ya de violaciones a la libre competencia. Eso no supone un agravamiento de la situación. Es cierto que la aeronáutica civil, en cabeza de la anterior administración, o de esta, porque la aeronáutica es uno solo, cuerpo, negó la integración. Y esa negación de la integración se daba en dos razones. Una, porque no estaba aprobada la situación de crisis de la compañía. Pero lo más importante es porque demostraba cómo afectaba el mercado en la competencia, cómo generaba rutas. En la resolución la puede consultar el público en general, en donde el control de la ruta estaba sobre el 90% integrándose y cómo en algunas horas o pico, sobre todo, había una concentración alta de la utilización de la infraestructura. Esas son las razones de fondo. La situación de la competencia es la que nos preocupa. ¿Qué tenemos hoy en día? Bajo la 1340, la posibilidad, que es lo que le explico a usted y al país, de que hoy hayan radicado las intervenientes, avianca y viva, una alternativa que remedie lo que ya está evidenciado en esa resolución, porque es un hecho público que salió, u otras alternativas de forma tal que esa situación que se presentaba de competencia, entregando, por ejemplo, acceso al Dorado, entregando acceso en Horas Premium, u otras cosas que se me pueden ocurrir a mí en este momento, produzcan un equilibrio en la competencia y le permitan a todos crecer. Pero entonces, mi querido director, se le abrió la puerta a viva para que mantenga su aspiración de integración presente formalmente en la subitud y se estudiará. Es correcto a los dos intervenientes, tanto viva y como avianca, porque al final del camino es como si fuera una Sandra y una Liliana que se unen en una Sandra y Liliana. Y si era dos tiendas de un barrio y ahora son una tienda de un barrio, lo que tienen que presentar es remedios para todo el conjunto del barrio que le proveen alimentos. Si esos remedios son coherentes con el mercado, se comprometerán a cumplirlos y la entidad a vigilarlos. Es lo que dice básicamente la 1340. Pero a ver, mire, doctor, director, lo que queda claro es que si Aeronáutica autoriza la integración de las dos compañías, será la virtual formalización de la adquisición de viva por parte de avianca. Sí, señor, es la verdad. Y usted me dice que el presidente dio instrucciones precisas de que no hubiera concentración. Por eso esa unión tiene que darse con unas reglas de juego diferentes, que son las que presentadas hoy estudiaremos y si son convenientes se decidirá. ¿Dónde está el problema central acá? El acceso al aeropuerto El Dorado y sobre todo el acceso en horas premium. Si eso se resuelve y hay acceso... El acceso aéreo. Aéreo al Dorado. Si eso se resuelve en esas horas premium, es un tema interesante. Otro tema que es importante es a nivel de ciertas rutas. En ciertas rutas donde se erjearse una posición dominante. Si hay remedios para eso, pues es interesante estudiarlo. Al final del camino esto es sencillo y no es complejo. Es entender que todos podemos crecer en un ambiente de competencia, alejándonos de un ambiente de concentración. La misma ANATO ha reproclamado que no es amiga de la concentración y lo que queremos es que los intervinientes en la propuesta que hayan allegado hoy al Aerocivil propongan algo que permita eso. De hecho, le diría que la competencia es sana para el crecimiento de todos. En la competencia todos ganamos. En la concentración, el único que pierde es el usuario porque eso se refleja es en unas tarifas. Pero, pero a ver, con todo respeto, si se autoriza la integración, ¿se está autorizando la concentración? Pero esta autorización que se daría a futuro, si ese es el camino correcto, es bajo esos remedios y esos condicionantes. Es decir, es autorizado, pero devuelvo slots en el dorado, pero me comprometo a dar espacio en la participación en ciertas rutas, pero tengo una serie de alternativas que van a facilitar la competencia. Es decir, no es una integración, íntegres en los dos y chao, es una integración condicionada. La misma ley 1340 dice que esos remedios o esas alternativas, una vez son por parte de la autoridad emitidas, tienen un seguimiento y si no se cumplen, tienen unas sanciones y un régimen que viene después frente a que usted no cumplió como había sido claro. En el país hay integraciones que han funcionado. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el éxito se integró o integró sus almacenes con CAFAM, ¿qué hicieron? Simplemente entregaron una serie de tiendas a otro operador, ¿cierto? Y eso permitió que la competencia siguiera y hoy esas tiendas las tiene otro operador distinto al éxito. Funcionó. El problema es qué tanto tengo yo claridad como interviniente, como persona que me quiero integrar con otra, que estoy dispuesto a entregar para que el mercado funcione bajo las reglas que todos queremos, que son las reglas de la competencia. Eso es lo que está en la Constitución y esa es la forma en que se hacen los negocios en este país de acuerdo a los principios constitucionales. La gran diferencia aquí, doctor París, es que en el caso del éxito no había habido aún antes de la integración adquisición de acciones. Lo que sí pasa en el caso actual, en donde ya se sabe que las acciones de viva son de avianca y están en una fiducia. Tienes razón. Esa es una verdad que hoy se sabe. Pero esa verdad que hoy se sabe, ¿cierto?, no implica que no hagamos la continuación del proceso que tenemos. ¿Por qué? Porque nadie ha desistido de él. Y esa verdad, desde el punto de vista de que es un hecho que está públicamente conocido, ¿cierto?, no está dentro de las entrañas del proceso como un hecho que lo complejice. Está en la investigación que lleva la superintendencia de Industria y Comercio precisamente por eso. Y precisamente por eso esa superintendencia formuló pliego de cargos. Y precisamente por eso hoy el país... Périgo de cargos contra viva. Contra las dos. Porque hubo una integración no informada. Y esos términos de esa investigación, quizás, como usted ayer lo ha venido revelando, es una verdad conocida, terminarán en alguna actuación de la superintendencia de Industria y Comercio. Es así que la integración no informada antes de lo está investigando la SIC. La integración solicitada, de alguna manera, para darle claridad a eso, la está llevando nosotros, beneficiando al usuario y la competencia. Pero ahí tengo una gran duda, doctor París. Es un hecho, y usted lo conoce, que Avianca ya es dueña de las acciones de viva, que están en un fideicomiso mientras se resuelve la situación de integración. ¿Es obligación, si se autoriza la integración, que Avianca deshaga el negocio de las compras de acciones de viva para poder autorizarla? A ver, le repito una pregunta, doctor París, inclusive de otra manera. El presidente quiere que no haya monopolio. Una compra por parte de Avianca de las acciones de viva supone un monopolio. Y por eso las acciones están en fideicomiso. Si eso se mantiene, la operación de compra no se está conformando, ahí sí monopolio. Es una pregunta compleja en un asunto complicado. Para la aeronáutica civil lo importante son las alternativas y los remedios de esa integración. Es decir, ustedes se unen en integración, pero respetan esta serie de compromisos y si no, son sujetos de sanción. Tienen que deshacer el negocio. No necesariamente. Ah, ¿no? No necesariamente desde el punto de vista del aerocivil que está mirando el tema de competencia. Me paro en el punto societario. Igual la superintendencia de sociedades de a mí está haciendo una investigación, una indagación preliminar, para entender quién es el que toma las decisiones en una de las intervinientes. ¿Por qué? Porque el que aparece en el registro tiene que ser el que toma las decisiones en los derechos políticos. Para que entendamos, el que toma las decisiones, si es que un acuerdo de que otro no las toma. Y la SIC está investigando la integración no informada. En cada una de esas decisiones produce efectos distintos sobre el sujeto a investigar. Es decir, si nosotros integramos, deberá ser con las reglas que protejan al usuario, al consumidor y al mercado. Si la SIC considera en su leal saber y entender que esa integración se dio, seguramente temará unas decisiones en relación a lo que usted mencionó y es la fiducia y todo lo que ya públicamente y usted develó el día de ayer existe. Y la superintendencia de sociedades deberá ver quién es el que realmente toma. Mire, usted tiene una frase en su estudio que me llamó mucho la atención. La comunicación se trata de entender lo que no se dice. Y aquí hay mucho que no se dice. Yo solo puedo responder por lo que sé. Que los demás, para eso hay competencias y jurisdicciones, respondan por lo que no se dice. Y en ese orden de interés la superintendencia de transporte está haciendo lo propio con la resolución que expidió hoy por instrucciones del señor presidente en su actuación administrativa. Y ahí estamos, todo el gobierno actuando, para entender qué pasó ahí. Y nosotros, desde nuestra competencia, ya no hablando como gobierno en lo que pasó hoy, sino como Erocivil, entendiendo que si hay una regla justa con el mercado y el usuario, se procederá a la integración. Esa es básicamente la realidad jurídica de esto, que no nos deja de preocupar a los colombianos por lo que hoy están viviendo las personas en los aeropuertos. Porque esa es la preocupación inmediata que tenemos todos en el gobierno, incluyendo a MAMI, como persona y como funcionario. Dicho de otra manera, doctor París, el asunto de quién es el dueño de Viva y cómo fue la adquisición de las acciones por parte de Avianca. No es un asunto suyo, es un asunto de la superindustria y comercio. Y es un asunto de las supersociedades. Si superindustria, como dice usted, la SIC, comprueban que ahí no hay monopolio, si supersociedades confirman que no hay monopolio, es posible que se autorice la integración. Pero para autorizarla tienen que demostrar con autorización de las dos superintendencias que no ha habido compra por parte de Avianca de Viva. Es correcto su análisis y es lo que esperarían los colombianos que fuera correcto en el marco de la Constitución, la ley y la competencia. Nosotros tendremos que encontrar las alternativas para quien lo que nos toca, que es una integración operacional, si esa regla se respete. Ahora miren, doctor Pérez, en la entrevista ayer con el doctor Larinde, presidente de Viva, dijo lo siguiente contra usted. El jueves le escribí por primera vez al director solicitándole una cita, incluso para revisar un plan de pagos que teníamos, porque los planes de pago del Aerocivil se hacen con relación a operaciones de años pasados. Nunca recibí respuesta a esa primera comunicación, hice un contacto con él por WhatsApp. A partir de ese momento empezamos vía WhatsApp con la asistente privada, el director de la Aeronáutica Civil. Le mandamos mensajes el día viernes, el día sábado, el día domingo, el día lunes y nunca recibimos respuesta. El día lunes, en horas de la mañana, nuestra vicepresidente legal le escribió al director de la Aeronáutica Civil que era inminente un cese de operaciones de Viva, que necesitábamos hablar con él. Y lo más triste es que hoy son las 8 de la noche pasadas y es la hora que no ha hablado con el director de la Aeronáutica Civil. Es decir, ¿usted diría que la responsabilidad final de la suspensión de operaciones de Viva cae es en la Aeronáutica y en el ministro de Transporte? Yo diría que en la Aeronáutica Civil, Yamir. Yo creo que el ministro de Transporte ha hecho los esfuerzos importantes para que la decisión se tome. El ministro de Transporte, como lo ha dicho, en varias comunicaciones a lo largo del día, incluso le ha mandado comunicaciones a la Aeronáutica Civil para que la decisión se tome de forma oportuna. Pero no hemos podido que la Aeronáutica Civil atienda a Viva y atienda y realmente entienda la situación de la compañía. De suerte, señor director de Aeronáutica Civil, que de acuerdo con el presidente de Viva es usted el responsable. Sí, y yo, digamos, de alguna manera respeto esa opinión. Pero yo le pregunto, Yamir, ¿usted confiaría en mí? Como director de Aeronáutica Civil, si yo administro esta organización por WhatsApp y llamadas telefónicas. Le pongo otro ejemplo. ¿Confiaríamos en la justicia, porque soy de alguna manera el juez sobre una integración, si el reo en una cárcel me llama o me escribe WhatsApp? Muy por el contrario. Yo no administro esta organización por WhatsApp ni por mensajes telefónicos. No contesto números desconocidos. ¿Sí? Porque me parece que no es correcto. La otra cosa que me parece importante, que no se dijo, es que el ministro es un canal abierto y el ministro es un canal indirecto conmigo. Y esas reuniones se han surtido y el mismo ministro las ha manifestado públicamente. Es decir, que en ese orden de ideas yo le pido que me entienda, que no puedo administrar por WhatsApp y siendo un juez natural de este proceso, no debo atender, no debo atender las comunicaciones, ni del uno ni del otro, por teléfono o WhatsApp, porque no es la forma correcta de hacerlo. Con Avianca me he reunido y con Avianca le he puesto la regla, de la integración no se habla. Y con Viva también me reuní con la misma regla. Y en ese orden de ideas, ¿cierto? Es un tema diferente. Si a mí o a la organización que yo dirijo le informan a las áreas pertinentes, si se toma desde adentro, desde adentro de la organización, sabiendo que van a parar, una comunicación, no a mí, a los miles de usuarios que estaban, si se les comunica cómo se va a parar, si se les da una alternativa, si al menos se les dice, no lleguen al aeropuerto, yo creo que es lo correcto, lo que espera el país. Y espero que me entiendan. Yo mi organización no la administro por WhatsApp. Para eso están los canales formales, los canales de comunicación, que deben existir y que dejan trazabilidad, porque son aquellos que efectivamente permiten después a los colombianos verificar mis actos y los de la organización. Conclusión, la crisis es sumamente grave, doctor Fárez. Pero mire, en medio de semejante dificultad tan severa, ¿quién le va a devolver el dinero a centenares de miles de clientes de Viva que compraron y pagaron sus pasajes? Inclusive vendieron pasajes hasta febrero del año entrante. ¿Quién les va a devolver el dinero? Hay 466 mil reservas. Estamos transportando a los que podamos transportar en la colaboración que tenemos en el PMU y ha sido de alguna manera efectivo. Sí, ¿eso qué tiene que hacer? ¿Eso seguirá vigente? Sí, va a seguir vigente. ¿A los 500 mil? Hasta donde podamos mantener nuestro proceso y la idea es llevarlo hasta el final. Por otro lado está la SIC, porque la SIC tiene función jurisdiccional, es decir, es una orden del juez. Ese juez, en la medida que vaya procediendo con sus estencias, por eso la ve de un SIC a ton aéreo que permita llegar a decisiones judiciales, o en este caso a decisiones de la SIC, esas tienen un valor perentorio para cumplirse. Y yo entendería que en ese orden de ideas, Viva está obligada a respetar el contrato de transporte. Finalmente, para el resto de los usuarios, el gobierno nacional, este gobierno del cambio, el presidente en sus instrucciones, nos puso de presente, tanto los usuarios como los trabajadores. De hecho, algunas otras compañías aéreas han venido ya tomando algo de la mano de obra de Viva, porque es que están creciendo. Solamente a nivel de mirar el tema como si fuera un negocio de los dos pequeños, una tienda de barrio, el sector ha venido creciendo. Ahí están las cifras. Los pasajeros han venido creciendo. Hay interés en el mercado de Colombia. Un caso especial no lo ha venido logrando de la misma manera. Eso implica, por supuesto, una atención especial, pero al final del camino implica una responsabilidad con esos usuarios y una responsabilidad con comunicar e informar adecuadamente. Si me permite decirlo, la sensación que tiene este director de Aeronáutica Civil es que a los pasajeros los dejaron solos. No es una carga completa de esta entidad. Está haciendo lo que pueda para atender la situación, pero por lo menos no fueron informados por quien tenía el contrato de transporte y era su obligación. Obligación que no se le puede trasladar a la Aeronáutica Civil. Entonces, doctor Párez, ¿muy difícil, muy difícil que se salve viva? Yo tengo las esperanzas en el mercado colombiano y en la integración. La integración, si los remedios que colocan, ya no será viva, independiente. Si eso va por ese camino, será una empresa, viva Bianca, integradas en uno. Con unas reglas de competencia que le permitan a los colombianos en los aeropuertos tener alternativas de otros competidores y tener unas tarifas más justas. Ahora, miren, doctor Párez, por otra parte. Mañana jueves culmina nuestra campaña que iniciamos el lunes pasado sobre el aeropuerto de San Andrés, que es una absoluta vergüenza. Quisiera invitarlo para que grabemos ahora mismo el reportaje que transmitiremos mañana sobre las soluciones que usted tiene para el aeropuerto de San Andrés. ¿Le parece? Me parece porque me uno a su campaña. Muchas gracias. Muchas gracias. Los invitamos mañana para el programa de salvación del aeropuerto de San Andrés. Gracias por la sintonía y los invito a que continúen aquí en Noticentro 1. Seve.